El coordinador del PRI en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal, diputado Tonatiuh González, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública a promover medidas de acuerdo a la Ley Orgánica de la Dependencia, que permitan a los policías continuar con sus estudios sin afectar sus actividades laborales, además de los programas de formación, especialización y actualización profesional. Dijo que en el caso de los elementos policíacos, su constante preparación permitirá contar con servidores públicos profesionales sensibles a las demandas ciudadanas y con los conocimientos suficientes para desempeñar con eficiencia su trabajo en el ámbito de procuración y aplicación de la justicia.